Qué vuelta mi gente Orlando, por acá desde Leechat Records Studio, otro tutorial para ustedes y hoy vamos a estar viendo qué es la mezcla estática y vamos a estar haciendo la mezcla estática en este tema y por supuesto si no viste el vídeo anterior te lo voy a dejar por acá en la pantalla en algún lado porque ese va a ser el primer vídeo en esta serie que vamos a hacer acerca de cómo mezclar un tema de principio a fin usando solamente stock plugin, así que ve a ver ese vídeo primero y después regresa a este vídeo, tírame la intro y recuerda si eres nuevo por este canal considera suscribirte ya sabes cómo funciona, dale like, dale suscribir, dale la campanita para que no te pierdas más ningún otro vídeo de nosotros. Ahora qué es la mezcla estática como tal, bueno en el vídeo anterior vimos cómo a todas estas pistas ya la pusimos en el volumen que va, es decir ya le hicimos el game stage en cada uno de los clips individuales de audio, ahora la mezcla estática va a ser la primera mezcla inicial que vamos a lograr solamente con los faders, con estos que tenemos acá y vamos a lograr esa mezcla inicial para lograr el sonido que queremos de inicio ok y lo que vamos a hacer es todas estas pistas que tenemos acá la vamos a poner absolutamente en cero, vamos a seleccionarlas todas acá, de un inicio casi siempre hago es el kick siempre lo dejo en cero acá y a partir de ahí vamos a estar empezando a añadir instrumentos a la mezcla, siempre empiezo con los drums y me voy moviendo consecutivamente hacia los otros instrumentos y la mezcla estática no debe tomar más de 10 a 20 minutos a lo más así que vamos a empezar por acá y vamos a buscar un lado en la mezcla en donde esté sonando casi todos los instrumentos por ejemplo esta parte de aquí, voy a dar a reproducir acá y que no tenemos acá Gracias por ver el video. 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 Ok chicos, esa es la mezcla estática como ya pudieron ver, solamente es mover los niveles hasta un nivel adecuado donde se oiga la mezcla bien, donde todos los instrumentos estén bien definidos, donde se puede escuchar cada uno de los arreglos como tal generalmente. Vamos a chequear eso ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos paneando allí el órgano un poco hacia la derecha, un tantito nomás el synth para la izquierda, el synth 2 para la derecha y la guitarra también para la izquierda allí, creando un poco más de balance como tal en la mezcla. O sea, kick, kick, snare, todas estas percusiones y demás, no lo estoy paneando por ahora. Quizás el pandero y quizás el pandero y quizás alguna de estas, la clave creo, se puedan panear. Vamos a estar viendo eso allí. ¡Suscríbete! Y ya esto está mi gente, la mezcla estática ya está hecha, como pudieron ver allí, tiene un buen balance ya todos los instrumentos y esto es lo que quiero que logren en los primeros 10, 15, 20 minutos de mezcla como tal. Esa es la meta, sin utilizar ningún plugin de ningún tipo en este inicio, porque esto es solamente trabajando con el volumen de cada pista individual luego de hacer el game stage que lo estuvimos viendo en el video anterior. Así que voy a estar exportándola para el final que terminemos el tema completo, comparar las dos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó y te pareció interesante lo que hemos hecho hasta hoy, no quiero que te pierdas los próximos videos, porque a partir del próximo video vamos a estar empezando a poner efectos ya en las pistas de grupo. Vamos a estar haciendo top down mixing. Dale like, dale suscribir, dale a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos mi gente. Bye bye. Música 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 ¡Suscríbete!